¿Qué ha sido de Rocío Bankels? Rocío Bankels ha triunfado como actriz y cantante durante varias décadas. Más conocida por su potente voz, Rocío Bankels saltó a la fama en los años 70. Ha grabado más de 20 álbumes de estudio y ha ganado numerosos premios, incluyendo un Grammy Latino. Rocío Bankels ha continuado su carrera musical y televisiva y también ha incursionado en la política. Es una defensora de los derechos de las mujeres y ha hablado en contra de la violencia de género.